Sí, gorila. ¿Has visto eso que no entras recién ahí? ¡Eh! ¡Qué puto fiero! ¡Gordo parece! ¡Té de juda, eh! ¡Negro fiero! ¡No, negro fiero! ¡Ah, cangrejo fiero, ¿verdad? ¡Cara de espanto, tío! ¡No! ¡Ni besos que damos! ¡Muy fiero! ¡Aquí taparle la cara al gordo fiero, fiero fiero! ¡Cangrejo puto gordo!